¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un videotutorial donde vamos a ver cómo podemos insertar más de una imagen en nuestros contenidos y que las mismas se abran con un efecto, en este caso, colorbox. Esto surgió por un comentario de... no recuerdo ahora el nombre, que me preguntaba cómo podíamos hacer para insertar más de una imagen. O sea, hasta ahora habíamos visto cómo insertar con una sola y que la misma se abriera, por ejemplo, con colorbox o livebox 2, pero ¿qué pasaba si teníamos más de una imagen? Así que en este video lo voy a hacer y te cuento que para seguirlo tienes que tener instalado colorbox. Ya lo vimos en un video precisamente en el titulado ¿Cómo crear una galería de imágenes en Drupal 7? Aquí lo puedes ver en mi sitio, drupalelsur.org, donde detallo cómo instalarlo. Es muy, muy sencillo. Necesitas la librería de Jack Lemur, colorbox, sí, colorbox el módulo, y libraries, que es lo que te permite conectarte con las librerías externas, en este caso, colorbox. Una vez que hayas hecho esos pasos, lo podemos lograr por medio del módulo insert. Drupal.org.project.insert Al día de hoy la versión 1.1 para Drupal 7. Este video está hecho solamente para Drupal 7. Aunque podría probar con Drupal 6, pero es con Drupal 7 la que lo vamos a ver. Yo te muestro. Aquí tengo en libraries, colorbox, y en módulos ya tengo insert. Sí, bueno, y otros más, pero lo que necesitamos son libraries, insert, y colorbox. Voy a ir a mi sitio de pruebas. Voy a habilitar insert. Sinceramente no tiene ninguna opción. Lo tildo. Clic en guardar la configuración. Y como puedes ver, no tenemos ninguna opción de este módulo. Este módulo se encuentra dentro del campo de imagen. Te explico. Voy a ir a estructura, tipos de contenido, y para este caso voy a utilizar la página básica, Basic Page, ya que es el que todos tenemos. Estos mismos pasos funcionan con cualquier otro tipo de contenido, o entidad, como se llama ahora en Drupal 7, que hayas creado en tu sitio. Voy a hacer clic en gestionar campos, en página básica, le voy a poner una etiqueta, un nombre, en campo seleccionamos imagen, y en Control no tenemos más opciones. Clic en guardar. Clic en guardar opciones de campo. Las dejo por default. Aquí como siempre puedes especificar las extensiones, los directorios, y demás. Algo bueno es, por ejemplo, 1024 por, no sé, 820. Esto hace que la imagen automáticamente se ajuste a esas dimensiones al subirla al servidor. Es realmente muy útil. Voy a seleccionar para este caso, activar el campo Alt, tú puedes seleccionar título también, o ninguno. Y ahora, aquí tenemos las opciones de Insert, que las añade el módulo cuando lo activamos. Lo primero que tienes que hacer es tildar, habilitar el botón de Insert Art, Enabled Insert Bottom, y luego, de seleccionar automático, y seleccionar los tamaños de las imágenes que se lo deseas aplicar. Yo voy a seleccionar solamente Color Box, tú luego puedes probar con los demás. Y es importante que en número de valores pongas cualquier valor mayor a uno, de lo contrario, no vas a poder seguir agregando la siguiente imagen. Yo para este caso pongo ilimitado, lo cual es un disparate, pero podrías optar por los demás. Clic en Guardar la configuración. Ahora, clic en Gestionar Presentación, y es importante que en predeterminado imagen quede oculto. solamente lo arrastras hacia oculto. Guardo por las dudas. Ok. Vamos a crear el contenido, Basic Page, porque es el que le habíamos asignado estos ajustos. Un nombre cualquiera, no importa. Un dummy text. Lo importante es que esté en Full HTML, de lo contrario, no se va a mostrar. Clic en Seleccionar. Clic en Subir. Y fíjate ahora, aquí está la imagen, el estilo, y el botón de Insertar. Yo voy a elegir Miniatura. ¿Cómo funciona? Te paras donde quieres que se inserte la imagen. En este caso, al principio de este párrafo. Clic en el botón Insert. Y ahí ya tenemos la imagen. Voy a repetir el proceso. Clic en Subir. Le pongo un nombre. Selecciono el tamaño Miniatura. Me posiciono donde quiero. Clic en Insertar. Y aquí puedes ver que ya se ha añadido la misma. Vamos a repetir el paso una última vez. Selecciono la imagen. Clic en Subir. Le pongo el nombre. El estilo. Le pongo el nombre. Me posiciono. Clic en Insertar. Vamos a probarlo. Recuerda que el formato esté en Full HTML. Clic en Guardar. Y ahí podemos ver que ya tenemos las imágenes y las mismas se abren con un efecto Lightbox, que en este caso, perdón, es Colorbox. Podemos ver que aquí tenemos los botones, vamos a hacer tres cosas, vamos a quitar los botones, vamos a hacer un poco más de ajustes sobre las imágenes y ahora las vamos a alinear Vuelvo a Configuración, en Medios Audiovisuales selecciono Caja de Color, Colorbox, si tú no lo tienes traducido y voy a seleccionar Sin Galería, esto hace que no aparezcan los botones de la imagen siguiente y siguiente, voy a ir a Estructura, Tipos de contenido, voy a hacer clic en Gestionar Campos, edito la imagen, aquí voy a seleccionar Miniatura, por lo tanto cada vez que suba la imagen automáticamente ya está seleccionado el estilo, no tengo que andar cambiándolo, número ilimitado, guardar, vamos a probarlo ahora, me parece que se agregó con el efecto ya de la galería, fíjate que ya por default esta miniatura seleccionada, vamos a probar ahora, con la tercera y por último la cuarta, clic en Guardar, ahora sí, lo había asignado, refrescamos, te explico, seleccionas en Medios Audiovisuales, Caja de Color y pones Ninguno y aquí sin Galería, guardas y ahí sí insertas la imagen y de esa forma te funciona. Y para terminar vamos a ver el estilo CSS, perdón, aquí lo puedes ver, yo lo voy a poner en mi sitio, pero solo he buscado la imagen con esta utilidad que ahora no me puedo acordar cómo se llama, bueno, solamente he buscado el campo y le he dicho que flote hacia la derecha, un poco de margen, nada más, un borde y un color para que la misma se muestre de esa manera. Si lo que quisieras es que flotara a la izquierda, le tendrías que poner flot dos puntos left, sí, pero con flot left tendría que la imagen verse de este lado de aquí. Recuerda que puedes visitar mi sitio, trupalalsur.org, para ver más videos y trabajos que realizo. Te puedes suscribir a mi canal, youtube.com barra trupalalsur, para estar al tanto de los últimos videos que realizo. Y si quieres te invito a que me sigas por twitter, twitter.com barra trupalalsur. Yo soy Charly, nada más, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.